Y fue cuando el gran diente afilado volador los atrapó. De un bocado. Y así nada más desaparecieron. ¡Guau! Ser cierto. ¿Tú estabas ahí y lo viste? Oh, no. Yo no lo vi. Mi tío Terano conoce a un emplumado que conoce a un volador que conoce a otro emplumado que fue quien lo vio. Creí que estábamos contando historias de miedo. Oh, yo conozco una historia de miedo del misterioso más allá. Decían que el diente afilado contaban la historia a sus hijos para asustarlos. Algo misterioso acechaba en las cuevas más oscuras del misterioso más allá. Lo que veo es un día más. Lo que veo es un día más. Aprende a brillar con un nuevo sol. Aprende a brillar con un nuevo sol. A la tierra antes del tiempo. Antes del tiempo. Hoy presentamos el corredor oculto. Algo misterioso acechaba en el misterioso más allá. Ahí, en las cuevas oscuras, vive una misteriosa y temible criatura. Lo llaman el corredor oculto. Y luego, el corredor oculto espera que sea de noche. En la noche oscura. Cuando duermes, él se escabulla en tu lugar de sueño. Y antes de que despiertes, ¡te come! ¿Así que nos vigila el corredor oculto? ¿Y cómo es? Ese es el problema. Nadie nunca lo ha podido ver bien. ¿Nadie? ¿Por qué no? Porque está oculto. Más que eso, a veces, ¡él es invisible! ¿Qué es invisible? Significa que no puede ser visto. Si él es invisible, ¿cómo sabes que está ahí? Ah, eso es fácil. Justo antes de comerte, dicen que él hace un grito horrible y estrenduoso. ¡Au! ¡Au! Si es invisible, tal vez esté aquí ahora y no lo sabemos. Eso es imposible. ¿No es así? Tal vez no. Siempre que creas ver algo, pero no hay nada, tal vez lo que haya estado ahí no viste en el corredor oculto. Ese podría ser él. Justo sobre tu... ¡Au! ¡Es eso! ¡Au! Solo porque no vean al corredor invisible no significa que el corredor invisible no estará ahí. Solo es una historia, Petri. No hay de qué asustarse. ¡Ah! 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 ¡El corredor oculto! ¡Pie pequeño! ¡Pie pequeño! ¡Pie pequeño! Ya es hora de dormir, pequeñines. ¡Oh! Muy bien, abuela No hay tiempo para más historias de miedo esta noche Como si nos asustáramos con esa historia ¡Ruby! ¿Puedo dormir contigo esta noche? No estoy asustado, pero... ¡Estoy aquí sola! ¡Sí, sí, sí! Es lindo estar bajo el círculo brillante Eso no es lo que usualmente pasa, no, no, no ¿Spike? ¿Hola? ¡El corredor oculto! ¿También tuviste una? Sí, sí, sí Todos tuvimos historias de sueño de miedo No todos ¿El corredor oculto no vino a visitarte en tu sueño? ¿Cómo podría? Los tres cuernos no tenemos sueños Recuerda, un sueño acerca del corredor oculto Solo pasa cuando duermes Para empezar, los sueños no pueden dañarte Tal vez los sueños no lo hagan Pero el corredor oculto podría Tal vez solo puedes ver al corredor oculto en los sueños Pero yo vi al corredor oculto aquí, con mis ojos Pero no puedes ver algo que no existe, aunque sea invisible Muy bien, Petri ¿Y cómo se ve este corredor invisible? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo nada? Petri, sé que todo lo que sea acerca del corredor oculto es una historia Incluso yo he inventado partes Solo porque inventes una historia no significa que no ser cierta Cierto Pero ¿sabes quién sabe mucho más que yo? El señor Nariz Gruesa Apuesto a que él sabe más que nadie si es una historia cierta Y ahora tienen pesadillas acerca del corredor oculto No, ni ver al corredor oculto En serio Así que por favor dígales que la historia del corredor oculto es solo una historia Vaya Vaya El corredor oculto regresó ¿El corredor oculto regresó? Pero no puede regresar si nunca estuvo aquí Porque es imaginario Oh no El corredor oculto no es una historia No lo es Ha estado ahí por generaciones Desde que yo era pequeño ¿Usted fue pequeño? Va de lugar en lugar Pero nunca se queda lo suficiente para que alguien pueda verlo bien Pero a veces Él vuelve ¿Cómo ahora? Debe ser Pero esta vez Esta vez voy a verlo por mí mismo La última vez El corredor oculto fue visto en las cuevas oscuras de la colina Como a dos días de aquí ¿Usted irá a buscar una criatura imaginaria? Corrección Iré a buscar una... Criatura invisible Quizá no tenga la oportunidad otra vez La oportunidad de ver lo que no puedo ver Tal vez no la vuelva a tener Tengo que ir Es verdad que no se puede ver Es verdad que no se puede ver Será real Malo será No lo sabrás Solo si vas Si una aventura buscarás Hay algo que has de escuchar Sabes que algo tendrás que crear Contigo a todos nos vas a llevar Vamos una aventura a buscar Quisiera ver al corredor oculto con mis propios ojos Es la única forma en la que puedo verlo ¿O no? Tú nos dijiste que el corredor oculto no es real ¿Y entonces por qué estás tan asustado? Pues porque a mí Algo no tiene que ser real para asustarme Yo quiero ver si en verdad hay algo de que asustarse Si tú vas También yo ¿Por qué? Tú ni siquiera crees en eso Pero parece un muy agradable y relajante viaje a los bosques Todos pueden venir Pero antes pidan permiso a sus padres Niños estén alerta para ver sus pisadas Serán muy grandes Serán muy grandes Oh, tenía que dijera eso Y muy separadas Y eso también Ver al corredor oculto es algo que siempre he querido ¿Y si el corredor oculto nos come? Entonces será la única vez que lo veas en tu vida Ustedes se preocupan demasiado No hay nada de qué asustarse en estos bosques ¿Qué hay de estos bosques? ¿Qué hay de estos bosques? Justo la clase de bosques que le gustan al corredor oculto Una vez oí que el corredor oculto hizo huir a las mismas hojas de un árbol Nadie lo vio Yo solo era un poco mayor que ustedes ¿Acaba de decir que el corredor oculto hizo huir a las hojas del árbol? Corredor oculto Ahí estás Corredor oculto ¡Spike! Si te duermes podrías tener historias de sueño Quisiera ser como Cera y no tener historias de sueño Asustarse es para niños asustadizos Asustarse es para niños asustadizos ¡No soy asustadiza! ¡No lo soy! Sabía que no había nada que temer Pero tú tienes miedo ¿No es así, Cera? Sera tiene miedo Sera tiene miedo Sera tiene miedo Yo no soy Asustadiza Los grandes pueblos no tienen historias de sueño ¿Qué es lo que ven? Pues, tenías una historia No, solo me despertaron ¿Dormiste bien, Sarah? Te ves cansada ¿Y qué si estoy cansada? No es que haya tenido historias de sueño o de miedo Porque los tres cuernos no tienen sueños Pues, claro que no ¿Qué fue eso? El corredor oculto nos acecha Corredor oculto El malo corredor oculto Su vida un misterio es Que no venga detrás de mí A mí me encantaría ver Al corredor oculto Síganme ahora a mí Por aquí, muy cerca está ¿Debemos estar cerca? Nada hay que temer Está bien Valiente hay que ser Yo siempre soy valiente Corredor oculto El malo corredor oculto Si quieres verlo Si quieres verlo intenta ya ¿Acaso tímido será? A mí nadie me va a asustar El corredor oculto Es muy malo Tal vez si no encontramos pistas No encontraremos al corredor oculto ¡Encontré algo! ¡Calla suerte! Estas ramas han sido mordidas Justo como muerde el corredor oculto Y miren, pisadas